Como siempre pasa con los proyectos importantes, quedan algunos puntos de discrepancia. Hay tres temas que todavía producen discusión y serán revisados en Cámara de Representantes. Veamos cuáles son. La participación en política de la FARC antes de pasar por la JEP, la inhabilidad o no de los magistrados de dicho organismo y el juzgamiento de civiles terceros son los artículos que generaron mayor debate en la ley estatutaria. Porque el Partido Conservador, la U y Cambio Radical insistieron casi hasta el último minuto en meter tres micos, que eran inaceptables, revivir a los parapolíticos, inhabilitar a los magistrados ya elegidos en la JEP, porque no les gustaron, inventándose inhabilidades nuevas, y tercero, restringir la participación en política de quienes se someten a la JEP, aún más allá de lo que determinó la Corte Constitucional. Al final, logramos que entraran en sensatez estos partidos, el conservador, la U y Cambio Radical, y que aceptaran acoger lo determinado en esas tres materias por el fallo de la Corte Constitucional, y eso permitió que la ley estatutaria saliera adelante. El ponente de la JEP desvirtuó que hayan micos en el proyecto y defendió el articulado de las proposiciones tal como la aprobó la plenaria. No puede haber micos. Como es una ley estatutaria, tiene control previo, quiere decir que de aquí del Congreso se va para la Corte. Si la Corte la aprueba, se va para la sanción presidencial. Entonces, asumir comportamientos inconstitucionales ahora es una verdadera bobería, porque los van a atajar en la Corte Constitucional. Una vez surta el trámite en plenaria de la Cámara de Representantes, el articulado de la JEP volverá a la Corte Constitucional para su adsequibilidad y de ahí a la sanción presidencial.